Y esos aplausos de Jolita para festejar No soy yo por par y gozo Tengo unas tetas y sueltas los perros Y a la hora de la boda No aguantan nada los que traen el sombrero De vista empiezo hoy macho Porque andan con mucha cena Dejándonos donde quieran Pa' que otros se los mantengan Hombres malvados ya les cantamos O se componen o nos acabamos No soy yo por par y gozo Tengo unas faldas y sueltas los perros Y a la hora de la boda No aguantan nada los que traen el sombrero Y dicen que solo no hay macho Porque andan con mucha cena Dejándonos donde quieran Pa' que otros se los mantengan Hombres malvados ya les cantamos No se componen o nos acabamos Hombres malvados ya les cantamos No se componen o nos acabamos Muchísimas gracias De veras que bonito es lo bonito de la don Javier ¿Cómo se siente esta noche? Bien ¿Bien? ¿Quiere chichén? ¿Pinte? Muchísimas gracias Un aplauso para el nene por favor Para que se oiga bonito de esta noche Don Javier ¿Usted sabe en qué se parece el hombre a la escoba? Se lo digo En que sin el palo no sirven para nada Imagínese la mujer cuando se va a cazar Por 30 gramos de chorizo Usted tiene que llevar al marrano entero Pero no importa Así son felices ellos ¿Verdad tú? ¿Cómo es?